¿Qué es Preactor? Simatic IT Preactor es la solución líder del mercado para la planificación y programación avanzada de entornos productivos. NUMSIS es partner autorizado de Siemens para la implantación de esta herramienta que permite realizar una planificación estratégica a largo plazo que cubre los meses y años futuros, una planificación táctica a medio plazo con un horizonte de pocas semanas y una programación detallada de días, horas e incluso minutos. Con esta solución, las empresas industriales equilibran la demanda y la capacidad, a la vez que minimizan tiempos de cambio, work in progress e inventario y optimizan sus recursos. Se planifica tantas veces al día como se quiera y todas las áreas de la compañía, operaciones, compras, recursos humanos o comercial, disponen de la misma información sobre las entregas. Las paradas inesperadas de máquinas, retrasos de materia prima, otras contingencias ya no afectan tanto a la producción gracias a la solución. Preactor es una familia de productos con diferentes niveles de funcionalidad y precio de forma que el usuario puede seleccionar la versión que encaja con sus necesidades concretas y presupuesto disponible. Al compartir el mismo código base, además, las migraciones son directas y fáciles. La solución, además, aporta muchas ventajas, como mejoras en productividad de hasta un 20%, reducción de inventario de hasta un 50% mediante la compra optimizada de materias primas y la reducción de productos semi elaborado, reducción de tiempos de proceso también, ya que permite seleccionar de forma rápida e inteligente, reaccionar ante los cambios imprevistos a la vez que reduce el tiempo de configuración y espera. Reduce otros aspectos como transportes urgentes, horas extras, subcontrataciones evitables, ociosidad, paros de máquina, etc. En definitiva, mejora la percepción de nuestros clientes y además cuenta con un retorno de la inversión inmediato, de meses en la mayoría de los casos. Preactor cuenta con un entorno amigable y con reglas de negocio fácilmente configurables y se utiliza en pequeñas, medianas y grandes compañías de todo tipo de sectores para ayudarlas a servir las demandas de los clientes y vencer a sus competidores globales. Además, esta solución está diseñada para trabajar junto a cualquier ERP, sistema de gestión MES o sistema de gestión de almacén. ¿Y por qué NUNSIS? Bueno, el equipo de Simatic IT Preactor de NUNSIS lleva 20 años implantando exitosamente la herramienta en empresas de todo tamaño y sector y nos complace además contar con un 100% de renovaciones de mantenimiento sobre nuestra base instalada. Contáctanos para conocer los casos de éxito de tu sector. NUNSIS es tu socio tecnológico.